Música Los proyectos se pueden gestionar de mil maneras, ¿cierto? De hecho, pues siento que tradicionalmente todos en la vida diaria gestionamos proyectos. Cuando nos queremos ir de vacaciones, cuando queremos construir una casa, cuando nos queremos casar, todo eso son proyectos. Y digamos que de modo tradicionales hacíamos un seguimiento un poco más informal, ¿cierto? Uno iba apuntando, entonces este es mi presupuesto, yo pienso que tengo 5 millones para esto, pero de repente te habías gastado los 5 millones y todavía te faltaba comprar la mitad de las cosas. Realmente no hay tanto como que uno diga unas etapas predefinidas, o sea, eso es como la vida, como cuando uno dice nada se crece, se reproduce y muere, pues más o menos es lo mismo con un proyecto, ¿cierto? Obviamente parte de una idea, después de esa idea, pues pasará por las validaciones necesarias, una consecución, pues aprobada la idea, una consecución de recursos, y luego tú siempre te enfrentas a que hay un inicio de proyecto, una vida del proyecto y una finalización. Lo que sucede es que hay proyectos muy simples y proyectos muy complejos. Yo encontré en la tecnología una forma en que pudiera establecer que todos estos indicadores desde el corte social también tenían impacto, ¿cierto? Que la inversión que una empresa o que cualquier organización hace en temas como comunicación, como gestión social o como educación tienen un impacto, pues que esa inversión se revierte también en unos resultados y que tienes manera de hacerle seguimiento y mostrar cómo va avanzando paulatinamente. Hay muchas formas de hacerlo, hay gente que lo hace en Excel, hay gente que lo sigue haciendo manual con su tablita, estos son mis ingresos, estos son mis egresos, todavía hay algunos más tradicionalistas que siguen llevando sus libritos contables, de yo tengo esto y me estoy gastando tanto. Y yo encontré en el project una herramienta que me ha sido muy útil y que me ha parecido amigable para llevar, digamos, como la gestión del desarrollo de los proyectos en los que me he involucrado. ¿Qué tiene de particular el project? Probablemente no tenga nada de particular y se parezca mucho a muchos softwares, en los que se puedan hacer seguimientos de proyectos. El project básicamente a mí me gusta pues porque me ofrece la posibilidad de tener herramientas gráficas, me ofrece la posibilidad de mostrar ese seguimiento también de una manera en que yo pueda decir me estoy volando de lo que tenía pensado en tiempo, en dinero, en recursos asignados. O al contrario, también puede ser que estés subutilizando unos recursos a los que les podría estar como sacando mayor jugo, mayor provecho. Creo que la herramienta tecnológica es importante porque te permite tener en un solo lugar como la posibilidad visual de ver el panorama completo, que no es lo mismo que cuando tú lo tienes en Excel aquí escrito o lo tienes en el librito, que tienes que empezar o de pronto se te olvida más fácil a qué está asociada cada una de esas tareas que estás escribiendo o que te gastaste 3 mil pesos comprando una cosa, pero qué hay detrás de eso, lo compraste para qué, a qué le estás contribuyendo con esa compra. Siento yo que el proyecto ofrece una posibilidad de registrar. Hice una compra de un libro, listo, y esa compra me va a costar 3 mil pesos y para esa compra necesito un mensajero y necesito un transporte, o sea, te permite identificar como en un solo lugar para qué vas a necesitar y para qué estás usando todo eso que tienes allí consignado. Los proyectos, como todo en la vida, pueden ser exitosos o no exitosos. Lo que yo le valoro a que existan hoy muchas plataformas o muchos software que desde la tecnología nos aporten, es a que creo que eso hace que el porcentaje de proyectos exitosos sea mayor, porque mientras tú tengas más posibilidad de hacerle seguimiento al proyecto y de monitorear su desarrollo, pues tienes mayores posibilidades de garantizar que el objetivo sí se cumpla. ¡Gracias!